Blumbo Si no te contesto Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Era, era, era como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Era, era, era como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Ella me dijo baile Que la mía nadie se mueve Y yo le dije también Sigue tu camino si quieres Mírala hoy llamando Jocándome la caliente Hablando hasta se me merece Que tanto pa' que me la quede Se le piseo, tengo un lío feo No me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en el perreo Tengo un sobreteo que con otra te veo Cómo se siente maquinea Cómo se siente maquinea Ahora me está buscando Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer no quiero más pelea No, no más pelea Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo ve ni te iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste con la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarle esa escena A mí tú no me vengas como el visto de novela Tú sabes que por ti yo hacía lo que fuera De lo que tú tenías lo querían otras carlas Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo Por eso no contesto Si dejo que me domine la mente Llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo No, no, por eso Si no le contesto se desespera Pensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea No es la mía, estoy mujer y no quiero Más pelea, con más pelea No, 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 no más pelea Dile que se escucha muy antiguo Durán, hay que actualizarlo House of Pleasure Opina Record, estos son los míos Voy a ello contra cualquiera La Fórmula